El Ministerio de Infraestructura está colaborando, como han estado otros ministerios también colaborando en este tema. Básicamente es porque es una fiesta para la familia, es una fiesta para la unión de los cujeños, en la cual estamos dando a los niños la prioridad, pero lo que queremos lograr es que haya un ámbito de unión de la familia, que tenga un momento para compartir con otra familia y compartir con los niños. Yo creo que esto es lo importante, es lo que estamos buscando, creo que a nivel provincial lo que se está buscando es que la gente vuelva a reencontrarse y esto es un gesto para eso, directamente lo del gobierno, está haciendo de buscar que haya una unión de familias, una unión del pueblo. Lo que nosotros como infraestructura hemos estado trabajando en la parte logística para lo que es armado de carpa, vamos a trabajar en toda el área de lo que es movimientos de algunas partes, de acomodar el suelo de lo que es la cancha del RIN 20 y también para el equipamiento de la parte eléctrica y otros elementos. Algo interesante, lindo para los chicos, es que va a venir todo el plantel del Lobo Rujeño, va a estar presente, yo creo que va a ser una alegría, lo que está haciendo el gobierno de la provincia es tratar de llevar un poco de paz, un poco de alegría a la familia, a la gente para que de alguna manera vuelvan a compartir, les vuelvo a repetir y nosotros como Ministro de Infraestructura colaboramos desde nuestra área en lo que nosotros sabemos hacer, pero más allá también queremos colaborar con la familia.